En las últimas horas un video ha estado circulando en las redes sociales capturando la atención de miles de usuarios En este material la usuaria Amanda relata una experiencia algo incómoda que vivió durante un vuelo en un avión En el video se registra que todo comenzó cuando algo dentro de su maleta comenzó a vibrar Llamando la atención del personal de la aerolínea Siguiendo los protocolos de seguridad Amanda fue solicitada a salir del avión para expensurar el contenido de su equipaje Para sorpresas de todos Amanda enseñó ante risas que el objeto vibrante era en realidad un vibrador que había olvidado desactivar ¿Para sorpresas de todos Amanda enseñó ante risas que el objeto vibrante era en realidad un vibrador que había olvidado desactivar? La situación aunque embarazosa desaltó la risa ante los presentes Y es que el video ha recibido más de 5,6 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok Y miles de comentarios muriéndose de risa Y miles de comentarios muriéndose de risa Gracias Gracias ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.